Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a PES 2016, seguimos en el que toque tocó, episodio 9 si no hago mal la cuenta y bueno, anímicamente os diré que en esta serie estoy un poquito mal, porque hace tiempo que no gano, incluso os diría que hace tiempo que no hago un partido estos que digan, mira, muy buen partido, hemos perdido o hemos empatado, pero hace tiempo que tampoco lo hago, así que estoy un poco dolido recordad que para el que vea este episodio por primera vez y que no haya seguido las series anteriores de 2014 y 2015, pues consiste en subir divisiones online con equipos al azar y consiste en subir todos y cada uno de los episodios que juguemos para que haya esa incertidumbre antes de ver el episodio, hoy perderá, ganará, empatará, le meterán 5 como ha pasado hace poco, como veis ahí, o 4, o meterá 3, en fin, eso es lo que busco y ahora mismo lo que busco es hacer un buen partido, ya no me preocupo ni de ganar o perder hacer un buen partido y sobre todo pasármelo bien, que me falta un poco eso, bueno, vamos a situarnos encima de la liga BBVA esto es indiferente, son manías, para el que me vea por primera vez dirá, a ver qué hace, son manías mías, un día me pongo en la liga de Chile el otro día me puse en la de Portugal creo, ahora me estoy poniendo aquí, bueno, para ver qué sale, le vamos a dar al botón de la Y y vamos a ver qué nos sale hoy, cruzad los dedos, eh, los que estéis en casa también, vamos allá el Barça, es una broma Virgen Santa, no puede ser verdad que... no, esto es una broma, esto es... esto es... esto es una bromilla un chistarraco no me jodas que me toca el Barça impresionante, tío, impresionante bueno, pues cero excusas hoy, eh, cero excusas porque yo creo que se han alineado los astros y me ha pasado lo siguiente, me ha tocado el Barça, ya lo primero, con esas excusas ya poquitas eh, voy rápido, eh me ha tocado un rival de una valoración parecida a la mía, con lo cual no tiene mucha y para colmo lleva al Liverpool, que tampoco es uno de los mejores equipos con lo cual, alineación de los astros y... y bueno mira, vamos a poner este mismo y de noche para no tardar el uniforme así está bien y estrategia rápida, que aunque el Barça tiene un equipazo la estrategia no me desagrada eh... vamos a... a retocar un poquito yo creo que vamos a quitar este... este jugador de aquí vamos a meter Iniesta de... de media punta me gusta, alineación... bueno la que... la que toca yo creo o sea, os he decidido ir, por ejemplo a Douglas ya, pues nos vamos así bueno, 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 bueno lo he dicho, eh excusas ninguna excusas cero difícilmente voy a tener un capítulo como el que tengo aquí veremos que soy capaz de hacer, claro eso es otra bueno, estáis oyendo ruido de batidora probablemente espero que no lo digáis durante mucho tiempo yo creo que no ¿qué está haciendo? ¿no está jugando? no me jodas que no estás jugando en serio, tío a ver, dime que estás jugando, por favor sí, está jugando ahora, no sé qué está haciendo pero jugando está... vale, ahora está jugando vale no, me lo como, me lo como Jordi Alba, rápido Jordi... piqué, vale vamos por encima Iniesta vale vale vale, balón para Neymar buenísimo la salida de balón ha sido espectacular, eh y nos vamos con Neymar no nos va a cazar claro está uff, qué buena mano centro era... era bueno, eh para Rakitic uff conexión lo que ha hecho vamos a ponerla con Jordi Suárez bueno bien, bien porque se estaba girando ya y me está metiendo un pase de lo más peligroso, eh vale, estamos desbordando mucho sé que el Barça no es lo mejor para centrar pero bueno a veces... ahí Jordi control más blando a veces es una es una buena táctica masquerano grandísimo masquerano y vamos a ver si empezamos con Claudio Bravo no me voy a complicar mira quiero ganar de verdad quiero ganar pero ya y jugar bien, eh que creo que he tenido un par de de jugadas buenas tampoco nada del otro mundo pero ahí me lo ha visto, eh me lo ha visto muy bien por cierto bien, lo encerramos bien parece que el rival así que hostia el giro de Inés es bonito pero efectivo lo que yo, eh ahí está el primero lo ha salvado lo ha salvado bravo no sé que me está pasando pero últimamente no estoy defendiendo demasiado bien bueno para Messi y vamos para adelante ya, eh bien bien piqué estoy un poco apelotonado con el equipo vamos a girar por aquí con Neymar bueno me he equivocado pensaba que Alba iba a entrar más más fuerte bueno pues tal partido lo hemos combinado un par de veces bien pero poquito más otra vez bien venga vale, vale, vale y ahora sí que tenemos que hacer algo más sí fuera Jordi Alba fuera bueno nos hemos decantado por el recorte de Jordi y el disparo con la diestra no ha salido bien se nos ha ido un poquito pero al menos hemos combinado bien eso contento ojo el pase que tenía no sé si pasamos líneas sí sí el pase de León no es bueno de hecho no era para Neymar debería haber sido para para Suárez bien Busquets muy bien Busquets buen recorte me hace ahí no qué mentira tío estoy delante con Jordi Alba y se lo come al final no me jodas que otra vez voy por detrás en el marcador estoy delante con Jordi Alba y de repente estoy detrás uff qué jugada sí señor hacemos el empate qué buena jugada de saque de centro me he quitado un peso encima con este gol bueno Iniesta después ya lo que quiera él pero la clave es la jugada que veis ahí y el desmarque de Iniesta es brutal buenísimo el pase lo vemos que obviamente es súper importante verlo vale piqué y sacamos con Claudio también lo tenemos en MyClub a Bravo venga va sí sí ya sé que tenía pase pero quiero ir por aquí vamos Messi vamos Leo vale Iniesta que la deja pasar de una manera muy rara uff 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 qué gol no a las manos pero le va directo a las manos joder Neymar ahí o sea ya era difícil que fuese a puerta hay que ser sinceros eh pero coño Neymar a veces es mejor controlar a veces es mejor darle de primeras aquí hemos optado por intentar rematar de primeras y ha sido peor balón para Messi bueno la voy a poner con Leo no debería pero bueno remate de Iniesta es malísimo Iniesta ya metiendo goles de cabeza entonces ya paga y vámonos bueno uno a ver tranquilidad estoy llegando bien tengo al Barça tengo que estar tranquilo por Dios si es que ay qué pena que no pasa ojo que se puede liar de nuevo un poquito fuera de juego va a llegar Piqué sacamos con Bravo venga venga Andresito no qué dices cómo ha pasado cómo ha filtrado esa pelota bueno menos mal porque me iba con un 1 a 2 al descanso y eso igual me hubiese matado joder qué manera de sufrir en este modo de juego que me he inventado yo bueno esto de hacerlo de divisiones online al azar qué manera de sufrir porque este resultado claro es que yo necesito este resultado necesito esta victoria que de momento no tengo ya es ya es algo personal esto ya es algo personal a ver porque él no está haciendo nada pero a lo mejor agota el tiempo no lo sé bueno vamos allá vamos a ver qué podemos hacer decía yo que que necesito ser un poquito más determinante arriba también atrás las dos cosas pero sí que es verdad que antes y lo digo de hecho digo voy a centrar con Messi cuando en realidad quizá lo que debería haber hecho ahí con Messi es una jugada personal tengo a Messi cerca del área o sea qué más quiero vale hemos salido muy bien pero para Suárez no pasa no tiene maltrato del balón el jugador para nada de hecho me está creando muchísimo peligro vamos con Leo vamos a meter ahí para Suárez no es fuera de juego pero sí sí ese es por poco muy poco efectivamente es por poco esta me la he comido yo con patatas he comenzado mal la segunda mitad ya a ver que no juega en corto vale esto me vale que hay una disputa me sirve bueno para Suárez Suárez Majo mira que a mí es uno de los que más me interesa de cara a MyClub me la ropa así pero no sé en este partido no me está gustando nada Dani Alves tío Dani Alves mira como sale la contra rapidísimo uy la ha cagado tenía un pase por delante tenía un pase por delante pero cojonudo con Rakitic vamos con Dani Alves yo Messi Alves vámonos vamos Dani no demasiado pasado venga Neymar ha sido una buena jugada ha sido una jugada bonita pero de efectiva lo que yo nada bien 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 vamos Messi sí señor qué bien la gusta Messi bueno pues hemos tenido que remontar con con un fallo del rival así que vamos a ver si apretamos ahora y nos podemos podemos aumentar las diferencias es importantísimo muy importante Suárez no no me está convenciendo mucho si os digo la verdad bien piqué piqué sí que me interesa para Mike Lab aunque tengo una defensa ya considerable me falta quizás defensa top pero vamos madre mía qué maravilla de pase y Messi Messi no la falla Messi no la falla lo estoy celebrando en casa bueno 3 a 1 leo la clave del balsa sí señor venga venga que lo tenemos encarrilado muy digno el rival y y difícil rival complicado vamos a ver cómo acaba esto no sé si bueno ya que lo para voy a ver si hago algo porque él creo que no está haciendo nada pero miren y este está reventado tenemos mucho azul claro vamos a meter a Bermaylen ya lo primero y ni esta pues podemos meter ahí a a quién a quién metemos nada lo que podemos bajar a Neymar o a Messi no lo voy a dejar así no me complico él sí está en estrategia vamos a ver qué está haciendo en Teke Starrich Laiana Coutinho Milner buen equipo de Liverpool buen equipo bueno en principio no está haciendo nada o no le veo yo que está haciendo nada vamos a ver de nuevo no está haciendo cambios no sé si está variando un poquito el dibujo yo no sé si quitar Iniesta o no quitarlo en principio a ver está súper cansado pero es que no tengo a nadie para meter lo único sería bajar a Neymar y meter por ahí pues yo que sé quién te diría yo a a nadie así que lo voy a dejar así a nadie porque lo voy a dejar así es que no no veo mucho mucho material quizás un poco la pega que tiene el Barça ¿no? el banquillo ahora cuando llegue Enero pues con la llegada de de Arda Turán y de y de Ales Vidal es Ales Vidal ¿verdad? sí pues yo creo que eso se va a reforzar bastante el pase por delante no ha sido una buena idea esta vez aquí lo hemos visto bueno estamos haciendo ya tonterías ¿cojones? he hecho un recorte y donde madre mía menos mal vale Rakitic uff era fuera de juego creo eh pero si pasa medio gol no gol con los jugadores que tengo gol uff entrada durísima bueno Messi desde aquí yo creo que lo podemos liar con Messi desde aquí ¿eh? uff madre mía rozando la escuadra bueno buena salida de balón esto lo tenemos cada vez más cerca primeros puntos de esta división lógicamente el Barça no nos da nos va a dar acceso cuando pienso que me la va a ir a quitar no me la quita y se me va digamos la hostia hostia ojo vale cómodo y hago un recorte cuando tenía Rakitic para tirar pero bueno mira vamos a ganar 3 a 1 me está me está haciendo entradas pero pero súper duras buen balón a ver Suárez no mala definición uff por dos veces mala definición mía y de Suárez de los dos yo creo buen balón vamos Dani que balón que balón de Dani uff balón de Dani Alves la picamos con Suárez nada picada muy mala vaselina malísima de Suárez bueno 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 lo tenemos lo tenemos señores lo tenemos hoy ha tocado Barça no podíamos fallar no podíamos fallar y no lo hemos hecho eso sí lo he pasado mal y lo sabéis poco presión también ahí Rakitic ya no llega la jugada era ya demasiado uff Daniel es ahí Rakitic ahora sí sí señor qué buen gol qué buen gol llegando Neymar sí señor 4 a 1 bueno terminamos viene combinando muy bien muy rápido el rival un poco desesperado ya también es comprensible míralo también es comprensible dejamos el balón con un bravo bueno también es comprensible por el hecho de que bueno él ha tenido sus opciones y verse ahora así un poco ya defenestrado podríamos decir se termina ahí está 4 a 1 yo supongo que no será fácil bueno pues tenemos el 4 a 1 en el bolsillo nos llevamos por fin una victoria en el que toque tocó después de un tiempecito sin ganar creo que hemos sido finalmente superiores pero insisto que no he pasado mal el rival ha aportado cosillas ha ido por delante bueno es que yo creo que si pierdo con el Barça no sé yo no sé la serie no sé yo qué haría con ella no es broma es broma se ha seguido subiendo igualmente porque me parece bastante atractiva bueno pasamos de los 400 de nuevo el rival tenía prácticamente lo mismo que nosotros os lo comentábamos y esto nos va a hacer que tengamos ya la mitad de la división vale al menos para permanecer decía yo ascender con una victoria no 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 el otro día decía yo ascender con una victoria no permanecer con una victoria eso sí bueno pues tenemos la permanencia a muy poquito quizá un empate con un equipo flojo no lo podemos llevar nada más espero que os haya gustado este episodio espero que os esté gustando la serie ya sabéis divisiones online con equipos al azar siempre y subiendo todos los partidos que jugamos muchas gracias por el apoyo que le dais a la serie hasta la próxima chao chau